Van a versar sobre el arte negro, partiendo de la obra de uno de los más interesantes escultores, Leandro Bomio, guineano, nacido exactamente en Río Muni, Bata, Guinea Ecuatorial, el año 1938. Muchas gracias, Leandro, por estar aquí con nosotros. Vamos a ver un poco, tú eres de la tribu fan. Yo soy de la tribu fan. ¿Cómo son los fan? Bueno, habría que hablar mucho, y yo creo que vamos a tener muy poco tiempo para hablar de lo que han sido los fans. Pero hay que decir que los fans han sido una de las culturas más grandes de toda la historia de la cultura negra africana. Porque a partir del gran arte negro, cuando se habla del gran arte negro, que ya explicaremos más tarde, hay que tener en cuenta que el gran arte fan es el gran arte que ha contribuido sobre todo al cubismo. Es decir, que desde todos los primeros experimentos de Frobenius y todas las publicaciones de Einstein y todas las grandes publicaciones que nos hace en Barcelona el doctor Augusto Pañella, él hace elocuentes elogios sobre lo que es el arte de los fans que abarca Camerún, Guinea Ecuatorial y Gabón. El arte fan es muy conocido y muy apreciado por todos los etnólogos y todos los especialistas, todos los críticos del mundo. Se sabe que el arte fan es una de las artes más coherentes de toda la África Negra. Por esto se ha apreciado mucho y por eso escasea en el mundo encontrar las piezas de arte fan. Algunas piezas fan supongo que ya las habrá visto en el Museo de África de Madrid, en el Museo Etnológico de Madrid. Hay una gran colección de arte fan en Barcelona porque es en Barcelona donde se ha hecho gran labor concretamente sobre el arte fan, el doctor Augusto Pañella y el señor Falk que es uno de los grandes coleccionistas españoles y europeos y que él sabe mucho del arte fan. De todas maneras, a hablar de los fans hay que hablar de que ha sido un pueblo sobre todo eminentemente culto. Pero lo que nosotros llamamos por cultura no suele ser exactamente lo que en Occidente se llama cultura. ¿Qué es la cultura para los fans? Bueno, hay que decir que, por ejemplo, en Occidente, en Europa, porque la palabra Occidente la ha hecho Europa como suya, nosotros no la entendemos así, pero de todas maneras, para concretar e ir hablando sobre el tema que nos ocupa, yo pienso que la cultura en África Negra se entiende por todo aquello que contribuye a mejorar las condiciones de vida humana. Nosotros, los africanos, a nosotros nos da la impresión de que cultura en Occidente es una carrera, es tener un coche, es estar más o menos, disfrutar de una holgura económica y profesional. Entonces, por esto que me gustaría a lo largo del programa definir, explicar más detalladamente sobre lo que es cultura en África Negra a partir del conocimiento de los hechiceros, lo que significa y el sentido que se ha dado aquí, porque lo que se ha dado aquí a entender por los hechiceros es totalmente erróneo. Es decir, el hechicero en África Negra, que no tiene nada que ver con curandero, es el hombre que nosotros llamamos culto, porque la traducción de la palabra hechicero en nuestro idioma es beyam, lo que aquí llaman hechiceros, y beyam quiere decir sabio, investigador, culto, culto, porque el hechicero en África Negra es el hombre que, por ejemplo, sabía de medicina, el hombre que sabía además, ¿qué le voy a decir?, que sabía de la vida en general, que sabía de política, porque el hechicero al mismo tiempo era consejero del rey, como lo era el artista, el hechicero sabía muchas cosas, es decir, él era el heredero de la tradición cultural, y por esto este hombre como culto era además teórico, crítico de arte, él es el que explicaba a la sociedad lo que representaba la obra de arte, porque como bien se sabe, y aquí me lo pueden decir los especialistas del arte, el gran público no entiende lo que es arte, entonces tiene que haber unos especialistas que se dedican a explicar lo que es arte. En África Negra la función del crítico la hace el hechicero, pero la hace el hechicero desde el punto de vista de significado de la obra de arte, es decir, que el hechicero explica a la sociedad para que la obra de arte haga función lo que representa cada determinada obra para que esa obra sirva a la sociedad y no a la especulación comercial ni estética puramente. De manera que el papel del hechicero en el África Negra sigue siendo un papel preponderante. Sí, el papel del hechicero sigue siendo el papel eminentemente culto, es decir, el hechicero sigue siendo el hombre que marca las directrices... Es un dirigente. Es un dirigente, es un dirigente mucho más objetivo, porque es un dirigente que no habla de tendencias concretamente, es un dirigente que capta lo que pasa en la vida como el artista mismo, porque, por ejemplo, le voy a decir que en todos los antiguos reinos, que como bien sabe, África Negra cuenta con los reinos, uno de los más antiguos, mucho antes de Occidente. Si me equivoco, me lo puede corregir. Entonces, hay que tener en cuenta que entonces el rey era la figura simbólica, el rey era el centro. Entonces, el rey no decidía, sino el rey, lo que hacía el rey era la función del padre de todos, los malos y los buenos. Entonces, por ejemplo, los cortesanos eran los artistas y los hechiceros. Y los consejeros, además, podían ser a un jefe de tribu, uno que otro. Pero los más importantes consejeros de la corte, los reyes, eran los artistas y los hechiceros. Entonces, por ejemplo, cuando se captaban los sucesos de la vida, el hechicero captaba, porque el hechicero ve que, por ejemplo, hay una crisis, hay unos problemas, hay unos planteamientos. Entonces, resulta que el hechicero coge a los artistas y se hace una asamblea, y una vez reunido, entonces ellos determinan la ley. Pero la ley es la obra de arte. Por eso, la obra de arte en África Negra hacía una función mucho más directa a la vida que la propia ley. Es decir, por ejemplo, una obra de arte negro, que no es simple, sino muy compleja. Entonces, además de representar una serie de cosas, sobre todo, significaba la ley. La ley impuesta, la ley que conviene a la sociedad creer en ella. Porque algo que se tiene fe, no impuesta de una manera autoritaria, sino algo que le hacen ver al propio individuo que le conviene, que le interesa, que le va a hacer bien. Y entonces, esta cosa se convertía en una cosa sagrada. Por eso, la palabra sagrada, que es la traducción, es en el Congo medio, se dice inkisi. Inkisi es la palabra que mal tradujeron los portugueses cuando tradujeron la palabra inkisi por la palabra fetiche. Porque la palabra sagrada no era religiosa. Y cuando empezaron a teorizar y a decir que la palabra fetiche en realidad tenía una vinculación religiosa, entonces, el aspecto religioso, sí. Pero, ¿cómo? Porque desde el punto de vista de religar, no de una teología, no de una determinada teología, sino porque religaba los acontecimientos de la vida, religaba el conocimiento del oficio de arte, religaba los problemas de la vida, representaba mucho para la vida del hombre en África Negra. Y por eso nosotros, en lugar de decir una palabra religión, decíamos objeto sagrado o algo que se debe respetar a toda costa. Algo sagrado. Podríamos perdernos en la inmensidad de la sabiduría de Bomio acerca del África Negra y de sus antepasados. El pueblo fan es un pueblo ciertamente culto, es un pueblo que sigue teniendo una gran sensibilidad para el cultivo de las artes, de la poesía también, del pensamiento en definitiva. De la filosofía. De la filosofía. ¿Qué hace un fan en Madrid? Pues un fan hace muchas cosas. Digamos que nuestro amigo es hijo de un militar español, ¿y su mamá? Mi mamá no fue militar. Ya, eso supongo. Mi mamá, realmente, él se dedicó a la educación nuestra, a la preocupación del hogar y todas las labores familiares. Desgraciadamente, ella no la he podido volver a ver porque ella murió en Guinea. Y en Guinea, sin que yo pueda saber detalladamente los motivos, porque, como bien sabe, no se tienen muchas noticias sobre este país y no se recibe normalmente una correspondencia normal con Guinea. cosa que nos gustaría que se dan porque lo que está en juego es la vida humana. De todas formas, desde el punto de vista, vamos a contestar a la palabra de mi padre. Mi padre no es, sigue siendo militar. Mi padre fue militar del ejército español. En mi familia hay una gran tradición guerrera. Entonces, se da el caso de que mi tribu, mi familia, concretamente, o somos guerreros, o somos políticos, o somos hechiceros, o somos artistas. Entonces, si analiza, por ejemplo, el libro de Íñigo de Aranzari, que habla de Bomiobá, verá que es uno de los hombres más importantes que lucharon durante la esclavitud. Y si, a lo largo de todo el proceso de la evolución, también encontrará muchos más bomíos y muchos más estos, por ejemplo, en el arte, si un mir entre en los museos de etnología, encontrará varios bomíos que son mis antepasados. También puede encontrar, por ejemplo, en la reciente historia de Guinea, por ejemplo, el que fue presidente del gobierno autónomo de Guinea Ecuatorial, fue tío mío, y muchos otros que murieron en exilio. Y, por ejemplo, desde el punto de vista de los hechiceros, o sea, que han habido muchas, infinidades. Entonces, se da el caso que en mi familia concreta y dentro del conjunto del pueblo fan, nosotros hemos tenido esas tendencias, esas varias tendencias que yo he aludido. Estudió usted en la Escuela de Artes y Oficios de Bata. Sí. Y ya estaba claro y patente su instinto, su dedicación y su inclinación hacia la escultura. Sí. Yo me eduqué... Es decir, nosotros partimos de una realidad. Le voy a decir, antes de hablar de esto, en África Negra, la moral se basa en todo lo que es natural. Todo lo que no es natural es lo inmoral. Entonces, en nuestro desarrollo habitual en el África Negra, por ejemplo, no se puede aprender arte. El arte tiene que surgir y desarrollar luego con los conocimientos de la gente que se hallan en el ambiente y con experiencia desde el punto de vista técnica. Entonces, por ejemplo, yo nací ya artista y de herencia. Entonces, después viví con mi gente, que ya era artista. Y luego conocí a gente muy interesante, como conocí, por ejemplo, al arquitecto Ledesma, que fue uno de los grandes hombres que me apoyaron como desde el punto de vista de una serie de cosas que me interesaban cara al conocimiento de lo que era arte en Europa Occidental. Entonces, como al mismo tiempo era ese hombre, era un gran entusiasta de Guinea, como lo han sido muchos españoles en Guinea, otros naturalmente no, entonces, este hombre, que era Ledesma, ayudó mucho, como ayudó, por ejemplo, Leandro Blanco, que fue un hombre que nos apoyó mucho en toda nuestra necesidad, en nuestro afán de progreso y de mejora de nuestra condición de vida guineana. Entonces, por ejemplo, después de conocer a este señor, que fue un gran hombre, un gran español, un gran humanista, este hombre me dio clases libres porque él había sido aquí académico, es profesor de arquitectura, vivía en Guinea, entonces me tuvo como alumno particular para enseñarme el material, por lo que yo debo decir es de que tanto en Guinea como cuando yo vine aquí y todos los artistas guineanos africanos, tanto en África como en Europa, lo que ellos estudian no es el arte, lo que nosotros estudiamos es, sobre todo, los materiales, estudiamos los problemas de la vida para solidificarlos con los materiales a través del conocimiento que tenemos como artista, de nuestra sensibilidad. Entonces, por ejemplo, el gran problema que nosotros teníamos en la última etapa de Guinea, porque claro, nosotros somos de un país nuevo y viejo al mismo tiempo, viejo porque nosotros tenemos una herencia milenaria de cultura, nuevo porque los países africanos llevamos muy poco tiempo en la selva, no somos de la selva, nosotros venimos de la cultura de Zimbabue, donde es Rodecia ahora, se pueden ver los muros de lo que fue la gran civilización negra, nosotros nos emigramos, nosotros nos integramos en Egipto con los faraones a dar también cultura, nosotros aportamos cultura al mundo, aunque el mundo hoy día no lo pueda creer, pero es cierto, porque se pueden ver, por ejemplo, las grandes civilizaciones como la de IFE, que nada ha tenido que sacar de la cultura ni de Grecia ni de Roma, y que mucho antes que se hablase de la fundición, ellos se hablaban de la fundición, una fundición que nació independiente de la de China y de la Europa Occidental, es decir, que nosotros fuimos emigrándonos a la selva, y entonces en esta selva nosotros estamos con unos conocimientos heredados, entonces lo que sucede en tal caso, volviendo al tema anterior, es que cuando un artista negro, concretamente del África negra, viene a Europa, como yo vine en este caso, volviendo a lo de qué hace Madrid un fan, entonces nosotros venimos aquí para estudiar los conocimientos de la técnica occidental, porque los elementos, después de nuestra gran emigración a la selva, y después de nuestro entronque con la cultura egipcia, que hubo después un retroceso otra vez a la selva, porque por una parte teníamos una esclavitud, y por otra teníamos otra cosa más o menos lo mismo, es decir, nosotros durante los últimos siglos hemos luchado contra la esclavitud, es decir, por eso nos fuimos emigrando de un sitio a otro, por la esclavitud, entonces, en ese momento en que estamos saliendo otra vez de la esclavitud, volvemos al reencuentro con nuestra cultura tradicional, entonces, ¿qué sucede? Que como todo ese tiempo que nosotros hemos vivido en África, no hemos tenido, o Europa no se ha interesado verdaderamente en la culturización de la África negra, sino en la campaña estrictamente colonial, que ya todo el mundo hace falta decir los detalles, porque lo sabemos, entonces, sucede que nosotros, como no tuvimos esto ahí, y como no tuvimos mucha oportunidad para hacer cosas ahí, entonces tuvimos que venir a Europa, todo el mundo tuvo que venir aquí, porque los elementos materiales para desarrollar lo que nosotros teníamos, o queda en nuestra mente, no teníamos materiales, medios materiales para elaborarlo, por ejemplo, las universidades, no se puede hablar de una universidad ahí, porque no se dejó ninguna, porque las universidades en algunos países africanos son recientes, porque no se puede hablar de escuelas importantes, porque tampoco, ya no España, sino otros muchos países, tampoco las hizo, entonces nosotros, tuvimos que venir a Europa, de una manera masiva, para no aprender cultura, sino aprender técnicas, aprender como, por ejemplo, nosotros, con los medios rudimentarios, porque nosotros, estándonos en la selva, no teníamos ya esos elementos técnicos, avanzados, que tiene Europa, y que hoy día, nos sirven, para poder desarrollar todos nuestros conocimientos, entonces nosotros aquí, un fan como yo, vengo a Madrid, voy a Barcelona, para estudiar, por ejemplo, esas herramientas, para estudiar ese procedimiento técnico, que es muy útil, para estudiar además, todo ese conocimiento de oficio de los europeos, que ellos, si han tenido su tiempo para desarrollarlo, nosotros no, para que esta experiencia nos sea útil, y una vez adquirido esa experiencia, tanto yo, como creo que todos, vamos a volver a África, un día, y poder contribuir de una manera decidida al desarrollo de nuestro continente. La obra escultórica de Bomío, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué persigue? Aparte de la creación estética en sí misma. Yo creo que la obra mía no persigue otra cosa que lo que persigue toda verdadera obra de arte. Yo creo que toda verdadera obra de arte persigue un objetivo o significa una cosa. Significa que el artista, ante unos planteamientos de la vida, él expresa algo suyo. Él dice, por ejemplo, si ahora hay unos problemas en la vida, si la vida le plantea unos problemas, no solamente a él, sino a la misma vida, entonces, sobre esos problemas, como yo decía antes, la corte, de los tal, entonces, ante esos problemas, él sintetiza, él expresa una determinada... Se convierte en intérprete de la sugerencia desde su tiempo. Y sugiere. Y sugiere. Entonces, esta sugerencia es la que en todo momento expresa una verdadera obra de arte. Por esto, por ejemplo, si yo, incluso en el occidente, que no solía ser mucho así, porque si tengo en cuenta que siempre se hacía mucho retrato, ¿no? Mucho tal. Entonces, por ejemplo, yo tengo un gran respeto a todo el arte en occidente. Sobre todo, el arte simbólico, el arte que significa algo, porque es el que más se identifica con mi forma de pensar. Por ejemplo, nosotros, para nosotros, en el África Negra, la realidad en el arte no es lo clásico fotográfico, sino la realidad en el arte es lo que esta realidad representa en nuestra vida de hombres. Es decir, Soler Serrano, lo que representa para mí, si yo tuviese que hacer una obra sobre Soler Serrano, se asustaría. ¿Por qué? Porque no vería su cara, ni vería sus manos, sino vería lo que yo pienso de Soler Serrano. Entonces, nosotros, lo que representamos en nuestras obras de arte, no suele ser lo que son las cosas, aparentemente, sino lo que representan las cosas. ¿Quiere usted decir que a lo mejor me iba a ver así? Exacto. Entonces, por ejemplo, en este caso concreto, aquí hay mucho que se puede hablar, porque se puede hablar aquí, esta obra es una obra que se llama Integración Tribal, una obra que está que tiene un tiraje corto y tal y está en Cuba en el Museo de Bellas Artes de La Habana y está estaba ahora a Bratislava al museo también y esta obra como obra hay que decir que tiene un gran valor espiritual para mí y desde el punto de vista también de función y de la evolución. ¿Qué representa? Por una parte representa los tres grupos étnicos y uno indefinido. Es decir, aquí hay una cara es decir, los tres grupos étnicos de la África Negra los tres grandes grupos es decir, los sudánidos los congólidos los etiópidos. Entonces, hay un grupo aquí que es indefinido que no es africano que es el grupo europeo pero ya está ahí no se le puede decir que no está entonces para mí es un grupo indefinido que yo he hecho con esas características. Entonces, desde el punto de vista de la evolución lo que se puede ver en esta obra desde el punto de vista de la evolución es la incorporación del nuevo material que yo le he añadido porque este pulido no era el pulido que hacían los compañeros los compañeros artistas del Benin que ellos heredaron la fundición de IFE. Ni se puede decir que esto es exactamente lo que hacía el gran escultor Shingo Fang. Eso tampoco tiene exactamente el mismo significado que lo que hacían los los artistas del Congo Medio de los de la área congólido que yo pertenezco, ¿no? Entonces, aquí hay una parte que es esta que representa esto y por otra parte la incorporación de lo que yo he venido a hacer a Madrid. Es decir, esa obra representa lo que yo he venido a hacer a Madrid un fan en Madrid un fan en el mundo occidental que ha venido ha estudiado ha visto que en su pueblo ha venido a estudiar una serie de elementos porque lo que no debe ser un artista nunca no lo creo que no puede serlo es ser falso. En mi mundo está ya África y está Occidente no de una manera aparente sino de una manera real porque yo estoy hablando con Solor Serrano en castellano y yo me he visto en la moda occidental y yo estoy he estudiado las técnicas occidentales en mi sociedad en el África ya está Occidente entonces esta obra es una síntesis de lo que fue arte tradicional de la África Negra por una parte y por otra parte toda esa parte que es Europa en África y esto es lo que yo he querido estudiar desde el momento en que yo me he venido aquí es decir estudiar qué es lo que realmente está ya dentro de nosotros y hasta qué punto y cuándo nosotros seguimos siendo nosotros mismos Leandro ha hecho muchísimas cosas en estos años que lleva en el país ha realizado numerosas exposiciones de las cuales probablemente habrá algunas noticias insertas a lo largo del programa ha creado salas de exposición ha promovido por así decirlo a otros grupos de escultores también de origen negro y africano ha organizado congresos de artes plásticas ha sido un hombre de una enorme actividad y por otra parte ha hecho exposiciones por todo el mundo yo creo que la obra de Leandro ha llegado a ser una obra copiosa y una obra ya con una personalidad específica con un peso importante ¿está usted de acuerdo con esto? ¿cree que está en un momento ya de realizaciones maduras o todavía en plena evolución? Yo distinguiría a partir de la palabra importante porque cuando se dice que una obra importante siempre parece ser que le dan al artista una categoría yo creo que el arte es un fenómeno social si bien mi obra a través de todo ese tiempo yo me he relacionado y todo esto entonces creo que la importancia que puede tener esa obra es a partir de la importancia que esta sociedad le da es decir por el hecho de que esa sociedad la ha aceptado porque indirectamente esa obra le sirve a esta sociedad entonces desde este punto de vista puedo aceptar lo que me está diciendo pero ya digo yo soy de la opinión de que un artista la obra de la importancia de una obra de arte no debe ser a partir de esa valoración espontánea que se suele dar sino a partir de la significación de la obra de la identificación de la obra con la sociedad lo que yo quería saber era la autovaloración de Leandro Bomío acerca de su obra bueno o sea que yo no yo esto no yo no creo en la autovaloración porque el artista me parece que si es artista o al menos yo conozco muchos artistas y por regla general ellos tampoco hablan mucho de la autovaloración sino de seguir porque el mundo del arte es un mundo apasionado el artista ve cada vez que debe aprender yo no paro de aprender yo aprendo de todo el mundo yo aprendo de la sociedad porque es la sociedad la gente cualquier elemento del suelo me sugiere entonces por ejemplo yo en este momento estoy enormemente aprendiendo como al principio con el maestro Capa en Arganda del Rey que es un hombre realmente al que se tendría que preguntar su valoración porque él no la da porque es ahí donde salen todas las grandes esculturas que vemos en los museos españoles y extranjeros es el hombre que funde toda la gran es el que me hace venir cada mes a Madrid para fundir y sin embargo es un hombre que no parece hablar ni pensar si quiere en su valoración como artista ni como conocedor del arte entonces yo creo que esto de que yo pueda hablar de mi valoración no es una cosa que yo deba hacer porque yo no creo en esto porque yo creo que debo seguir investigando debo seguir aprendiendo más para ir expresando a la sociedad que es la que me aporta esos elementos lo que yo opino de todo esto de lo que está pasando lo que yo opino de la necesidad de la unión de los pueblos por ejemplo yo en mi obra en mis obras siempre determino una cosa opino una cosa no determino nada sino opino de una manera entonces mi opinión por ejemplo yo he defendido siempre la unión eso refleja mucho en mi obra he defendido mucho por ejemplo el entronque del hombre y la mujer he defendido mucho por ejemplo la justicia social es decir no soy un artista que habla yo no soy un artista social como moda sino yo soy un artista que piensa que su obra es social y que sin la sociedad sin los elementos que integran ese conjunto no puede haber su obra muchas gracias a Leandro Bomío que ha venido a decirnos muchas cosas interesantes en el programa de hoy que se escaparon un poco del ámbito de lo puramente artístico pero para incidir sobre otros aspectos igualmente importantes desde el punto de vista humano muchas gracias no soy un artista no soy un artista que busca lógico mientras much verbas no soy un artista que la esposa no es ne初 no es La Iglesia de Jesucristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!